Vamos a cambiar de tema, porque vamos a abordar lo que está pasando en la Facultad de Derecho. Ayer informábamos y lo hemos desarrollado hoy en la edición impresa de la Gaceta, la reparición de Víctor Chocobar, un docente que está acusado de presunto acoso contra alumnas, volvió a dar clases porque se había vencido la suspensión que se le había impuesto por la investigación que se le hacía adelante por estas situaciones, estas denuncias que tiene en su contra. Para entender un poco lo que está pasando en la Facultad de Derecho y ver la postura que toman los alumnos y las agrupaciones estudiantiles con respecto a situación, estamos con Fernando Gutiérrez Silva, quien es consejero estudiantil en esa facultad. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias por venir. Contanos cómo vivieron la reparición de Chocobar en la facultad y qué planteos hicieron, cómo lo están pasando estos días. Primero que nada, creo que es necesario explicar más o menos el contexto general de toda esta cuestión. El docente ha sido suspendido por 30 días para que se empiece a dar la investigación por esto. ¿30 o 90? Se empieza por 30. Se empezó por 30 días para que se pueda ver, digamos, se empiece a investigar sobre esta cuestión. Ya llegada la extinción de esos 30 días, se prorrogó por 60 días más. El 26 de octubre, o sea, la semana pasada, la facultad pidió aconsejamiento por parte del rectorado para saber cómo proceder ante esta situación, dado que ya al pasar 90 días se extinguía esta suspensión y el docente tenía que, bueno, retomar, volver a la unidad académica. El 1 de noviembre, el rectorado, o sea, la universidad, libra una resolución en la que al docente se lo restituye a la cátedra de Derechos Reales, pero el jefe de cátedra de la materia tenía que darle nuevas funciones, siempre y cuando no tenga contacto ni directo ni indirecto con estudiantes. Digamos, el docente, ante este vacío legal, se apersonó en la facultad a dar clases en una comisión que no le pertenece porque cuando... Estaba a cargo de otro docente. No, estaba a cargo de otro docente, digamos, al empezar el semestre en nuestra facultad siempre cada materia da su cronograma de clases. Y él no tenía asignada ninguna comisión, ningún horario y obviamente ante esta resolución nueva por parte del rectorado tenía que asignársele nuevas funciones, obviamente... Que no se asignaron. Exacto, o sea, que no estén en contacto con estudiantes. Claro. Pero a ver, me refiero, ayer cuando él se presentó a reclases no tenía asignadas esas nuevas funciones todavía. No. Y se presentó en una comisión, ¿por qué en esa...? Era la comisión en donde él daba clases. Por uso y costumbre él iba a dar clases ahí. Más que una clase fue una conferencia de prensa para exonerarse, victimizarse y minimizar el hecho de las denuncias que pesan en su contra. Sumado a que ha equiparado faltas académicas como copiarse en un parcial y una denuncia por acoso sexual, poniendo en el banquillo de los acusados... Eso hizo él, digamos, cuando se presentó ante los alumnos, comparó distintas situaciones. Exactamente. Esto que vos decís de copiarse en un examen. Poniendo la misma escala. Y otros, ¿no? Inclusive habló también y comparó la situación con el caso Villegas. Exactamente. Sumado a que puso a las víctimas que lo denunciaron en el banquillo de los acusados, revictimizándolas a ellas. Y eso hace que el proceso empiece a volverse más débil. Y tiene que haber una persecución política en su contra. Sí, pero eso es lo que vive denunciando él. ¿Y qué pasó ayer, después de que se presentó este docente en clase? ¿Cómo fue la reacción de los alumnos, no? Después de haber escuchado todo lo que dijo, ¿qué pasó después? Mucha gente ha quedado muy consternada por la situación. El docente ha aprovechado esa clase como para tratar de ponerlo a los estudiantes de su lado. Es decir, vamos a cambiar la nota, vamos a poder rever esta situación, amparándose en esa cuestión de la victimización por parte de él, cosa que no lo puede hacer, aún así haya tenido el permiso para poder estar en una clase, porque hace, digamos, nos hace dar cuenta a nosotros como cuerpo colegiado que somos el consejo, como centro estudiante, como representante estudiantil, que el mensaje que estaba bajando era el siguiente, instigar a las estudiantes que lo denunciaban, intimidar a las potenciales víctimas o denunciantes y demostrar que el sistema del protocolo que hay en la universidad y se está implementando en nuestra facultad, no sirve. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de planteo en el consejo? Sí, ya lo hicimos. ¿Hablaron con la decana? Con la decana, con todo el cuerpo de consejero, en el cual yo soy parte, por el estamento estudiantil, hemos tratado de solucionar y dar una solución lo más rápido posible al tema, primero que nada, porque como institución no podemos permitir que un docente que esté siendo investigado, que esté siendo, obviamente, investigado por la justicia y no solo por el rectorado, por la Universidad de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán, que vaya a dar clases, no puede estar al frente de una comisión a la cual no se le ha asignado. Hoy no se presentó, ¿no? Hoy no. Tengo entendido, perdón, Caro, que ya tiene un destino, que lo pusieron en un instituto de investigación, a realizar actividades de investigación, eso a partir de hoy, creo. Exactamente. Es una designación que la hace el jefe de cátedra, encargado de la cátedra, que es el doctor Pérez, que lo ha designado en nuevas tareas, obviamente, como dije anteriormente, sin el contacto directo o indirecto hacia con los estudiantes. Tengo una pregunta. Recién decías y de alguna manera criticabas, ¿no?, el funcionamiento de este protocolo dentro de la universidad. No lo criticabas. No, no lo criticabas, pero lo cuestionabas, de alguna manera no funcionó como ustedes esperaban que funcione. No, sí funcionó. Sí, funcionó. O sea, ¿qué es lo que quise decir? O sea, el docente criticaba el proceso o tratando de minimizarlo como que no sirve. Ustedes ven lo contrario. Dejar en claro, primero que nada, que el sistema sí funciona. Perfecto. Los procesos sí se están llevando a cabo y se está dando una celeridad muy grande para tratar de solucionar estos problemas en la facultad, que no son solamente de ahora, son de hace mucho tiempo. Que las y los estudiantes que quieran denunciar estas cuestiones, estos actos, estos hechos dentro de la facultad y no solamente en nuestra facultad, sino en cualquiera de las tres unidades académicas que lo haga. Porque como vos lo repetí, el sistema sí funciona, los docentes sí son suspendidos y que nosotros como representantes estudiantiles siempre estamos a la par del estudiante para poder respaldarlo en cualquier situación. Tengo una consulta. Una de las cosas que se remarcaba ayer y hoy también es que Chocobar puede llegar a presentarse en la cátedra porque hubo una demora administrativa desde que el rectorado resuelve o aconseja que se lo nombre en algún cargo sin contacto con los alumnos hasta que esa notificación le llega a él. O sea, esto entiendo que a principios de mes fue lo que se expidió el rectorado y que recién hoy o ayer a última hora eso se estaba notificando. Estas cuestiones administrativas, estas demoras, estos problemas que causa la burocracia, ¿no crees que entorpecen un poco la aplicación de protocolos o de herramientas como estas que justamente buscan proteger o resguardar a la persona que se anima a denunciar una situación como esta? Obviamente puede ser que la burocratización de estas cuestiones puede poner más lenta la cuestión en relaciones a que el protocolo sea efectivo en un 100%, pero ahí hay una cuestión que el docente no ha contemplado, obviamente no quiero pensar mal, pero una vez pasada la caducidad de esa suspensión, el docente tendría que haber esperado a ver qué es lo que sigue, no presentarse, apersonarse de muerto propio a la clase, a una clase que no tenía asignada, a una clase que no aparecía él en ninguna grilla de clase ni de un semestre en el que se planifica la materia, no podía estar, no podía apersonarse y no era tampoco el espacio para usar el claustro académico para reafianzar su figura y poniendo a los estudiantes en una situación comprometida. Tengo una última pregunta por mi parte, ¿sabe si hay más docentes que denunciados en derecho o que se está realizando un tipo de proceso contra ellos o es solo el caso de Chocobar? Por el momento solamente, digamos, el que ha tomado relevancia es este caso, pero obviamente pueden y están habilitados los estudiantes si llegan a ver alguna situación o llegan a ser parte de alguna situación de esta índole, de cualquier índole que se pueda denunciar, nosotros los vamos a estar acompañando para hacer las denuncias conforme al protocolo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema y algo de lo que mencionaba y resumía recién nuestro entrevistado tiene que ver con lo que pasaba ayer, cuando Chocobar ingresa a dar clases y se presenta de manera intempestiva ante esta comisión y explica y da sus motivos ante los estudiantes, se generaron distintas situaciones, hasta hubo una pelea con el docente que estaba a cargo de esa cátedra en ese momento y generó obviamente mucha preocupación ante los alumnos, una situación de incomodidad que vivieron los chicos que estaban en esa cátedra y se viralizaron los audios, se filmó ese momento en donde él daba sus explicaciones y se defendía de lo que había sucedido, de alguna manera también habló de una persecución política por parte de la decana e hizo algunas acusaciones inclusive a las víctimas y a las chicas que habían hecho su denuncia. Claro, tenemos los audios, ¿no? Tenemos los audios. Tenemos los audios, ¿eh? Vamos a escucharlos. Entonces, acá han instalado el rumor, la señora decana ha instalado el rumor diciendo hay un profesor que tal cosa, con lo cual 70 profesores varones nos hemos puesto en alerta y dicen, ¿quién será este? Hay un profesor que enseña una materia que cuco, salió un día en el R de la Z, del segundo cuatrimestre. ¿Puede ser visto que una decana vaya al diario a decir que en la Corte de Derecho hay una materia cuco? Eso no lo hace una maestra de jardín de infantes. Bien. A las dos semanas sale a decir, hay un profesor que tiene una materia cuco, bla, 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 que se aprovecha de la vulnerabilidad de alumnas del interior, dice, para acosarlas. Pobre de cana de ingenua que es, yo conozco que dos de las tres que me han acusado, ¿estás grabando esto? Ejercen la prostitución y les puedo decir dónde tienen la parada de prostitutas. Esas son las que para los de cana son vulnerables. Vulnerables somos nosotros, Juan. Y muchachos, llegamos a pasar por ahí, estas mujeres nos tiran el lazo y es la que pasa. Chicos, buen día, tenemos clases, he dicho buen día, tenemos clases en otra aula. Está asignado a la comisión de la tarde, yo estoy asignado a la comisión. Yo estoy dando clases. No me interesa escucharlo. Digo, yo estoy dando clases a mis alumnos de la mañana, que en mi horario de clases lo dispongo yo. Y usted no está a la mañana, usted está a la tarde. Usted sabe muy bien que nosotros, pero ustedes no son clases, pero si es acá, en la comisión de la cátedra. Bueno, ahí escuchamos dos audios, ¿no? Sí, dos fragmentos. Dos fragmentos. Uno, el primer fragmento es donde él se refiere a su situación y se refiere a dos de las alumnas que lo denunciaron como prostitutas, como que ejercen la prostitución. Vale decir que la Gaceta se comunicó ayer con Chocobar y él ratificó estos audios. Dijo que sí, que era efectivamente él el que estaba hablando. Por otro lado, el otro fragmento es la discusión que se produce en el aula cuando se presenta el docente. Pedro Pérez, que es el profesor que estaba a cargo de la comisión, que en su momento tenía Víctor Chocobar. Se presenta a dar clase y bueno, dice lo que escuchamos, ¿no? Van a tener clases chicos en otra aula y ahí se genera este momento de tensión y de discusión con Chocobar, que termina finalmente retirándose del lugar. Hoy iba a presentarse, finalmente no lo hizo, no fue a la facultad y se conoció, como mencionábamos recién, esta nueva designación en un instituto de investigación, en donde no va a tener finalmente ningún tipo de contacto con estudiantes, que es lo que prevé el protocolo ante este tipo de situaciones. Claro, estuvimos esta mañana en la Facultad de Derecho y hablamos con varios de los personas que están vinculados, con docentes que están vinculados por la actividad académica con toda esta situación. Vemos el informe. ¿No puede aclarar qué, no puede contar qué es lo que pasó ayer con el doctor Chocobar? Y lo que pasó ayer fue que irrumpió de manera totalmente sorpresiva a tomar, digamos, y hacerse cargo de una clase que no le correspondía, en una comisión que tampoco le correspondía, y en infracción, digamos, a resoluciones del rectorado, ¿no? Que le están prohibiendo a él en razón del sumario, porque si bien hay una suspensión que se levantó y todo lo demás, pero esa restitución de él a su trabajo, digamos, como docente, viene con la recomendación de que se evite todo contacto con alumnos. O sea, no puede ni dar clases, no puede ni tomar examen, y justamente dice que en mi condición de encargo de cátedra yo le tengo que asignar tareas, tomando, obviamente, este recaudo, ¿no?, de evitar que él pueda tomar contacto con alumnos. Tiene prohibido hacer... Lo que el profesor ha hecho en el día de ayer es algo totalmente inadmisible, aunque hubiese hablado con los alumnos de su comisión. O sea, más allá de que él pueda decir que puede haber sido notificado o no, que a veces son cuestiones, digamos, administrativas que uno no conoce, lo cierto es que cuando un docente, como en el caso este, ahí se va a reintegrar o se tiene que reintegrar, lo normal y lo que indica la más elemental norma de conducta es que se ponga en contacto con quien es el titular o encargado de la cátedra para saber qué es lo que va a hacer. Máxime, cuando el dictado de las clases y los cursados se han dado inicio cuando él estaba suspendido, es decir, él no tenía ninguna tarea asignada dentro de la cátedra. No puede un docente desconocer que no puede emitir un juicio altamente discriminatorio contra el colectivo de las mujeres, altamente discriminatorio contra las chicas que lo han denunciado, de las cuales ha dicho que son prostitutas, de las cuales puede dar el lugar donde tienen la parada, en un tono... ¿Qué opinas sobre eso? No, opino, mire, me resulta una bestialidad. Si lo tengo que calificar así vulgarmente, digo es una bestialidad. Desde el punto de vista jurídico es una grave transgresión, es un acto ilícito, es un acto discriminatorio ilícito, una expresión de esa naturaleza sería suficiente para causa, para un juicio académico. Lo que ha hecho ayer no tiene explicación. Los alumnos se han quejado ayer, un grupo de alumnos, de haber tenido que vivir esa situación de violencia. Una de las chicas cuando lo contó delante del consejo directivo se quebró de haber tenido que vivir y escuchar eso de sus compañeras. ¿Cuál va a ser la nueva función de Chocobar sin contacto con los alumnos? Bueno, yo ya he dispuesto y le he comunicado a la decana de que al doctor se le han asignado tareas de investigación para el Instituto de Derecho Civil. Bueno, ahí teníamos, ¿no? Por un lado, Pablo Pérez, quien es el... Pedro Pérez, perdón, el encargado de la cátedra y con quien discutió ayer Chocobar en el audio que escuchábamos, que avisa y que ya le asignó nuevas tareas. Él como encargado de esa cátedra tenía que asignarle tareas. Este es un instituto de investigación sin contacto con alumnos. Y por otro lado, la decana de la Facultad de Derecho, Adela Seguí, quien calificó la actitud de los dichos Chocobar como una bestialidad con esas palabras y dijo que lo que ocurrió ayer en la Facultad de Derecho es motivo suficiente para un juicio académico. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando este tema en el transcurso de los días.